Siempre y cuando podamos jugar como equipo, esa es la clave Y eso es lo que vamos a querer aquí Y bueno, también PlayerX04 aquí nos comenta que en solo queue carrean los asesinos Es cierto, y eso es porque en general la gente tiende a cometer más errores Por eso es que realmente estoy jugando más con Ignite y con Teleport El juego no es tan objetivo, no es tan calmado, la gente va a buscar kills, kills, kills Y se suicidan por eso, es lo que pasó en la partida anterior con Leona Leona quería hacer kills, quería hacer teamfight Porque sabía que ganábamos las teamfight, pero no había que pelear ahí No porque puedas conectar tus habilidades, significa que es buena idea conectar tus habilidades Y eso nos terminó costando el juego En este caso, efectivamente a la gente le pasa eso Entonces un asesino va a hacer snowballing, en especial en lo vuelo Tú te puedes filiar muy fácilmente, por eso es que Bugón carrea mucho en lo vuelo No tanto acá arriba, es porque acá arriba ya saben punterearlo un poco mejor Abajo en general uno siempre va a entrar con Dico Y la gente no va a advertir que uno está entrando por ahí Y de esa manera va a conseguir mucha más ventaja En este caso no vamos a guardear esta zona porque nos vamos a enfrentar un Maokai Es un campeón muy lentito Así que lo que sí vamos a hacer es custodiar esta zona Y algo que comento, no lo he dicho hace bastante tiempo Cuando uno está en este bush, uno puede utilizar el trinket y esperar a que se coloque verde De esa manera guardear al interior del bush Saber que en este caso este trinket te está dando visión de este bush Y aún así no revelarte Y esto es importante porque por ejemplo sabemos que Dave se está comenzando con Dorans En mi caso el equipo oponente no sabe con qué comienzo De manera que si por ejemplo Maokai quiere llegar a invadir No sabe dónde estoy, no sabe si estoy aquí o no No sabe con qué objetos comienzo A lo mejor comencé con Lonesword y tres pociones Teniendo daño extra a lo mejor comencé con Dorans Y no quiere invadir ahí Entonces son pequeños detallitos que a veces nos permiten armar mejores jugadas Y eso siempre siempre es importante No solo en este caso negarle la visión al equipo oponente Sino también negarle ese tipo de información Y bueno ya nos vamos a ir al carril de top con esa poción de mana Vamos a ver cómo le dan licha acá a Echo Y vamos a jugar entonces contra Garen en top Vamos a comenzar con E Vamos a tener que pelear bastante aquí por los niños En especial tempranamente Vamos a farmear y vamos a perder Quizá 150 de HP primeramente con una Q Vamos a seguir viendo cuánto Espero que al menos me saque una barrita y un poco más Garen va a comenzar con Doranshield Bastante inteligente ahí Garen Ahí está Debo haber pegado alrededor de 100 Si es que no un poquito más con la Q Y eso es lo que va a hacer Garen durante toda la partida Voy a tomar inmediatamente una carga del frasco Porque voy a lagitear aquí con mi E Y es cierto puedo llegar a pegarle a Garen Pero además voy a recibir el agro de los niños No es lo que quiero Y bueno esto es lo que va a hacer Garen Va a intentar apurar ese nivel 2 Así que aquí está Nosotros lo tenemos antes De esta manera vamos a tener Cómo igualar el daño de Garen Porque la verdad es que no va a hacer un daño superior al de él Nuestro Grand Trade va a venir ya en nivel 3 Donde podamos evitar esa Esa segunda Q de Garen En el Trade extendido Voy a regalar ese minion Así que vamos a esperar un poquito más aquí Yo quiero tener mi nivel 3 Antes de intercambiar daño con el Trailer Y bueno Este es lo que hace Garen De hecho es lo único que hace Garen Esto es muy importante Cuando Garen te comience a pegar y a girar Lo mejor que uno puede hacer la verdad Es seguir pegándole a Garen No simplemente correr Mucha gente ha visto que se asusta de la animación Garen te pega más con los ataques básicos Que girando tempranamente Y te pega mucho más con la Q Que con Sue Así que cuando comienza a girar Uno se tiene que dar la vuelta Comenzar a pegarle a Garen Muy bien Garen acaba de recibir un hit de la torre No voy a intercambiar daño contra él ahora Porque este es minion en torreta Y este sí que pega Si se fijan ahí Acaba de girar Garen Y no nos hizo mucho daño Y eso es muy muy importante Saber cómo y cuándo intercambiar el daño Contra un campeón como Garen Una Q para él Para que no se regenere demasiado con su pasiva Viene eco por aquí Y nos vamos a llevar estos minions No sé dónde esté Garen en estos momentos Aquí está Así que lo que vamos a hacer aquí Es seguir peleando Porque viene eco Garen está muerto Y bueno Ahí va a morir con Ignite Principalmente tiré Ignite ahí Solamente para asegurarme La first slot Good job No sé por qué Ahora que estoy jugando con Ignite La verdad es que he recibido Muchos más gangs de la jungla De todas las veces que he jugado Con teleport en la semana anterior Y eso que fueron bastantes partidas Así que bueno Se agradece Parece ser que el Ignite atrae a tus junglas Y eso viene muy muy bien Ahí está un teleport de Garen Tenemos bastante HP aquí Así que es cierto Garen nos va a perseguir Garen va a girar Pero no nos va a poder matar No tiene daño No tiene Ignite No tiene cómo acabar con nosotros Y eso hace que Garen No tiene flash Y no tiene teleport tampoco Voy a marcarlo ahora Pero debería haber sido En el Hace un minuto atrás Así que hasta alrededor De los 8 30 Garen no va a tener flash Perdón Hasta los 9 30 Son 5 minutos El cooldown de flash 300 segundos Así que es importante Eso también Marcarlo Muy muy bien Intercambio Ahí el Muy bien el intercambio Ahí de Kata Eso lo quería decir Había partido un poquito mal Pero terminó resultando muy bien No Ok Ahí está Garen va a girar Y nosotros le vamos a hacer Mucho más daño Con los ataques básicos Eso es muy muy importante Porque si solo arrancamos La verdad es que salimos perdiendo Pero en cambio Si intercambiamos el daño Con Garen Luego con nuestra regeneración Gracias al frasco cristalino Podemos igualar La regeneración de él Aquí lo que más nos va a pegar Va a ser Dominion Torreta Una de las grandes gracias De Garen Es que su No sé si Si Garen vaya a subir ahora No No va a hacerlo Y vamos a activar Nuestra R Sobre Y Garen Vamos Creí que mis minions Iban a matar Al minion Que estaba aquí Ese chiquitito Con casi nada de HP Mucho antes Muy bien Viene mao Sobre nosotros Voy a tener que utilizar Flash Ya Me apuré mucho Pero no pasa Me apuré mucho Mucho con el Flash Debería haber utilizado Flash después de que mao cayera Fue un error ahí Mío Pero no pasa nada Ahora si Vamos a ir entonces Por Longsword Voy a vender esta poción Voy a comprar el cristal Y voy a salir Hacia top inmediatamente Ahora si no quiero perder Mucho más tiempo Porque La línea va a quedar Bastante pareja Garen que había muerto Va a llegar antes que yo Y así no quiero perder Muchos minions Son pequeños detallitos Como les comentaba Con los cuales Uno puede conseguir Ventajas Así que en este caso Una de las cosas Importantes Es no temerle a Garen Garen es un campeón Que claro Nos va a sacar Ventaja en el carril Pero es lo único Que puede hacer La verdad Ahora Garen Está a nivel 6 Tiene Vami Cinder Así que cada vez Que gire sobre nosotros Van a ser Esos objetos Y esas habilidades Los que más daño Van a hacer Entonces no No queremos pelear Durante mucho tiempo Sobre Garen Quiere un daño Un poquito más Explosivo Sobre él No tengo Visión de Garen Aquí Dijimos que A los 9.30 Garen iba a tener Su flash Así que ya debería Tener teleport Yo no lo tengo Así que voy a empezar A presionar Un poquito más Garen seguramente Se fue base Pero ante la duda Voy a tener que generar Un poco más de presión No voy a hacerlo todavía Pero es una buena idea Porque de esa manera Voy a Voy a mitigar un poco El daño Que puede llegar a hacer Garen en otra línea Y ahí está Vamos a venir Con Ignite Ahora Garen Va a tener que correr No tiene flash Ya lo habíamos dicho Y vamos Y una de las grandes ventajas De llevar Ignite Es que también Fuerza al Al laner oponente A saber Ok No tienes como escapar Perdón No tienes como Como pelearme de regreso No vas a poder matarme ¿Qué haces? ¿Intentas pelearme Sabiendo que no me vas a poder ganar? ¿O por el contrario Intentas salvarte Y comienzas a arrancar Y no me haces daño? Y en cualquiera De los dos casos Terminas ganando el trade Top no tiene teleport Uy Blizzard decoy Top no TP Bueno Nuestra botlane Acaba de morir Ahí Oh Graves tiene Tres skills Eso puede llegar a pesar Un poco Pero en el lado positivo Esto es bastante bueno Solo necesito Cloth Armor En esta partida Solo necesito Cloth Armor Con Cloth Armor Puedo detener A Graves A Garen Y eso es virtualmente Todo Luego Lissandra Luego Maoka Y todo eso va a depender De lo que pase En la partida Si se fidean Bastante Lo que voy a necesitar Es un Spirit Disag No otra cosa Así que Todo lo que necesito Para poder enfrentarme A Garen Y A Graves Viene con Ninja Tavi Y eso viene Muy bien Para nosotros Creo que le pegue Al niño Si le pegue a Garen Me parece que no Tengo todos Pooldown Mi R viene En 15 segundos 10 Quiero marcarlo 10 En 10 segundos Voy a tener mi R Voy a dejar Que Garen Intente forzar El train Ahora Un Echo Garen Ahora si tiene Flash Y ahí va a estar muerto No tiene teleport Lo cual también va a joder Bastante a Garen Siempre complica mucho Cuando tienes Un teleport En el carril Lo acabas de utilizar Es tu ventaja Para sacar Mayor experiencia Y oro en la línea Y luego bueno Después te cae un gang Y tienes que ir base Nuevamente O estás muerto O simplemente No puedes aprovechar Ese teleport Es como si jugaras Con un summoner menos No voy a ir No voy a ir Porque no sé Donde está Maokai Pueden estar sacando El dragón Es cierto Pero no tengo visión Ahí no Maokai está top Maokai está top Y si Maokai está top Bueno el equipo oponente No puede sacar Entonces el dragón Vamos a terminar Tabby Y vamos a comprar Una long sword Voy a comenzar A salir por medio Porque si no El equipo oponente Va a botar Aquí con Graves La torre Eso fue una buena Q de Nami Le dio bono De movimiento extra Por su pasiva A Graves Y en este caso Eso le permite Chasear De mejor manera A Katarina No No se va a transformar En nada Pero era una buena idea Bueno Antes de SG Al de Nami Fue muy muy grande De hecho Podría haber matado A Alisandra Voy a tener que ir top Corro el riesgo Aquí de perder El dragón Pero bueno No pasa nada El dragón está perdido Porque si También va a ir base Así que Son cosillas que pasan No tenemos visión De esta zona Y bueno Vamos a regresar Aquí a top Nos vamos a llevar Estos minions Garen no se puede Quedar aquí Bajo la torre Porque tiene Bami Cinder Así que cada vez Que se acerque La torre Le va a pegar Y bueno Ahí está el daño Tengo Ignite Tengo R Voy a regenerar Un poquito más Voy a intentar Baitear Una Q de Garen Lo va a definir Bastante En esta En este intercambio Y bueno Garen ahora También tiene armadura Así que eso Hace diferencia La Q de Garen Tiene menos pulldown Que mi Dicoy Porque Dicoy Tiene un pulldown Bastante Bastante grande Lo que vamos a hacer Entonces es Perseguirlo Una vez más Con Ignite Esta vez nos vamos A alejar Vamos a ir De todas maneras Con eco No necesitamos Más kills Y voy a alejarme Porque no sé Cuanto pegue Garen No creo que su R Pegue 500 Pero Recibir un básico Y su R Van a hacer Ese daño extra Su R Pega por lo menos 300 De eso estoy seguro Y es daño mágico No tengo resistencia Mágica Tengo solo 42 Así que su R Me va a desplosar Ahí si me quedo El equipo por lo menos No ha sacado dragón Muy bien aquí Creo que hace rato Podrían haberlo sacado Alrededor de unos 6 Minutos atrás Top no tiene teleport Una vez más Garen tiene que utilizar Teleport aquí Para regresar a la línea Y voy a esperar Estos 3 de oro Que me faltan Ahí está Kindle gem Regresar también Al cargo Bueno Si Garen utiliza teleport La línea Pues no podemos Rumear Hay que regresar A la línea Garen no está dando Mucho oro De momento De hecho No sé cuánto Le habrá dado A Echo Pero no No van a ser Ni de cerca Esos 300 Está claro Muy bien Aquí Echo En el escudo Va a poder Ver el daño El daño de graves Sibir Y Y Garen no tiene teleport Voy a dejar Voy a dejar Garen se está yendo Más Ahí no Se va a tener que quedar Un poquito más Así que voy a extender La línea Quiero ver que hace Garen Si Garen se queda Pues Friseo Si Garen se va Pues pusteo Es bastante claro Estoy utilizando Mi última carga Del frasco cristalino Garen está perdiendo Minions Se está regenerando Bastante Con su pasiva Porque bueno Es Garen Hay cosas que No se pueden detener Como la pasiva de Garen Cuando Garen está Muy 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 atrás Fuera de la zona De experiencia De los Minions Hay que dejarlo Aún así Está perdiendo El oro del Minion Torreta La experiencia Del resto de los Minions Mientras que nosotros Estamos lagiteando Comodamente No tengo Ignite Así que No hay necesidad De desesperarnos Y bueno Lo que sea que pase Aquí ya en bot No depende de nosotros No tenemos teleport Este tipo Está ganando Este tipo Está ganando Dos por dos Creo que Woodjob Bueno Ahí ya Garen Se regenera No se si está Woodjob Aún así Al menos Mi único lo intentó Esto es lo importante Seguir pegándole Ataques básicos A Garen Bueno No recibir golpes De la torre Esto ya no es bueno Pero si Garen Nos pega aquí ahora Mis Minions Van a salir En la defensa Solo necesito Un básico Para cortarle la pasiva A Garen Y una Q También viene bien Y ahora voy a tener En 20 segundos Ignite Garen va a estar muerto He's dead He's so dead He's so dead 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 Como dice You're dead He's dead Un Vengar Un Vengar No va a perseguir Wow Ese es bastante daño Mmm Creo que me podría haber matado Si hubiera tenido Flash En este caso Fue porque simplemente Corrí No me quedé peleando Contra él No quería hacerlo Tengo para comprar Black Cleaver Así que no hay motivo Para pelear ahí Donde existe la posibilidad De morirme Donde seguramente Voy a tener que utilizar Flash Cuando en este caso Yendo base Regresando a comprar Pues bueno Lo mato Y ya Si después sigo También le voto la torre Si Garen la voto ahora Va a conseguir algo Pero su torre va a caer De todas maneras Ehm Lo que me interesa Es yo poder votarla Si está Garen Creo que no Así que ahora sí Voy a ir a votarle Su torre Garen se va a tener Quil más Así que voy a correr Inmediatamente A su torre Vamos a votársela Darle ese oro A nuestro equipo Que eso sí Es muy muy importante No se ha ido Garen Una Q para Garen Otra Q para Garen Otra Q para Garen Y bueno Ya con ese HP Garen No se puede quedar Vamos a dejar el Trinket Por si acaso Porque nos veo a medio Nos veo a Maokai No se donde pueda estar Vamos a que puede venir Entrando acá Y lo que quiero hacer es Traerle a Garen Incluso Daidearlo Si es necesario Para sacar este kill Aquí está Va a llegar Con su fire Hay de la torre Voy a utilizar R Para salir acá Garen Garen No es la mejor Vamos a salir al medio Vamos a comprar más posiciones Sibir Tiene que votar Vota ahora Tiene que aprovechar Esta pequeña ventana De oportunidad Y nosotros Y nosotros vamos a salir Y nosotros vamos a salir aquí Por la segunda Hay bastantes bots Que se están metiendo aquí Sibir Tienes que votar ahora No Sibir Tiene que haber votado Si el equipo oponente Va a buscar a Sibir Nosotros sacamos dos torres En medio Sibir Bueno no tiene su R Tenemos que matar aquí A Lissandra Katarina Matar Lissandra Katarina Matar Lissandra Si hubiera estado Katarina La hubiéramos matado ahí Podríamos haber matado a Lissandra Ahí Muy tarde De la reacción de Kata Entra conmigo Kata No sola Necesito que Katarina Entre conmigo No sola ahí Va a morir también Malistar Al menos Sibir Esta vez Si va a votar la torre Muy bien Vamos a vender Y vamos a comprar Vamos a vender el frasco Vamos a comprar Nuestro trinket mejorado Una Longsword Vamos a ordenar esto Y vamos a salir al medio Graves Tiene daño Maokai tiene daño De su vez Tiene mucho daño Bueno si hubiera conectado Mi R ahí Podríamos haber matado También a Lissandra Solo O bueno Al menos Ahora da oro Lo cual es bastante bueno Vamos a verle El lado positivo A esto Esto la verdad Es que Está un poquito complicado No por Ni De hecho Mi línea es la única línea Que va bien Pero bueno Medio va mal Bot va mal Así que Esto Se va a complicar Un poco Muy bien Stuntark Nos avisa Que nos va a ver Aquí Por el Spectator Mode Muy bien Aquí Alistar Muy bien jugado Estos son los Tipos de cosas Que tenemos que Aprovechar De hacer Ahora Vámonos Yendo Va a salir El dragón En breve Así que No queremos perder Demasiado HP Great Murió Si rachamos Dragón No está Para el dragón Así que Rache Tenemos que Rachearlo Aquí No sé Si vamos A poder Hacerlo La verdad Estoy tan seguro Si puedo llegar A conocer Aquí Nami No tiene Este es el momento Va a morir Nami Es uno menos Del cual Que ocuparse No es la mejor idea Focusear aquí A Nami Va a morir Maokai Va a morir Garen Acá también Y va a morir También Ahora simplemente Tenemos que matar A Graves Obviamente No, no veía A Graves ahí Porque tenía La esposa Ya tenemos Ragon No lo había visto No vi que Echo ya lo había sacado Pues yo Creo que hubiéramos ganado Ahí mucho más Si Echo entonces Hubiera quedado con nosotros Graves tiene Seguramente Heal Debe tener Flash Debe tener No tiene No tiene Necesito que avance Hasta la mitad del río No creo que vaya a serlo Vamos a intentarlo Oh, creo que morir Yeah, I'm dead Oh, bueno Nami no exhaust No, no esperaba Que fuera a llegar Nami ahí Ese fue mi error No, esto Focusear a Graves Focus Graves And win Así que no hay problema Equipo Solo necesito Un poco de colaboración Acá tengo 2K Así que Voy a comprar Muy bien Voy a comprar Warden's Mail Voy a terminar Hydra Voy a comprar Voy a comprar Este último Rubikristal De esta manera Voy a ir por Randwins Voy a poder aguantar Mucho mejor aquí A Graves Y ya tengo Ninja Tabi Así que Randwins Va a venir muy muy bien Voy a salir por top Necesito que mi equipo No vuelva a morir Y la verdad es que Vamos a ir bastante bien Tante Poli por aquí Nos comenta Claro Estamos jugando Una muy buena partida Contra Graves Perdón Contra Garen Así que Estamos muy bien aquí Nuestro equipo No va muy bien Pero por lo mismo Tenemos que estar Por esta zona Para poder ayudarles No Garen no hace mucho daño De momento Está todo el equipo Ponente aquí en top Voy a hacer Ballado Acá Necesito 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 un poco De reacción Era un solo 4 Pero mi equipo Estaba haciendo cualquier cosa Tienen que sacar La torre ahora De medio Tienen que ir a hacer Algo así como El varón Por ejemplo Tienen que aprovechar De hacerlo Ego no se puede quedar Tanto tiempo En la jungla Sivir Bota la torre Voy a salir A descender No entendí muy bien Esa era de Sivir Pero Son cosas que pasan Dante También nos comenta O sea que Es claro A veces no le va Muy bien Twitch Son cosas que pasan Seguramente Por las diferencias De conexión No sé si mi equipo Está en condiciones De matar aquí a Grace Deberían poder matarlo Voy a tener que salir Por el bot acá Sivir Se va a salvar Katarina Se va a salvar Muy tarde Muy tarde Es el salto De Alistar Ven conmigo Echo Let me please Me va a venir Bastante bien Ahora Ok Maybe not Me hubiera venido Bastante bien No solo por el cooldown Sino también por el mana Para poder quedarme Un poco más De tiempo Presionando el carril Me gusta mucho Presionar con mis habilidades En general Es algo que estoy Intentando evitar Creo que utilizo Demasiado las habilidades A veces cuando No es necesario Pero bueno Si hubiera tenido mana extra Con el azul Podría haberlo hecho Sin preocuparme por el mana No hay ningún objetivo Que disputar de momento Hay que estar pendiente Del balón Tenemos ward Así que estamos bien ahí Esa ward va a durar Por lo menos Un minuto más Así que esto va Bastante Bastante bien Me faltan 1400 Todavía 600 de oro Para completar El round wins Pero ya puedo Comprar el cinturón Así no se me caen Los pantalones Karen viene subiendo Karen va a ir A farmear acá Nosotros podemos ir A presionar medio Por ejemplo Ahora Voy a comprar Esto de momento Voy a comprar esto Porque así voy a poder Pelear Voy a tener un poquito Extra de daño Estos 25 de AD No vienen nada de mal Y además voy a poder Regenerarme Como si tuviera Lifesteal extra Tenemos que agrupar Ahora Que Garen está En todo El problema es que aquí No tenemos visión No tenemos visión Como para poder Entrar a ninguna zona Ahí está Ahí hay un ward Sigrid tiene que ir A farmear El problema de esto Es que somos El único miembro De nuestro equipo Que va bien Es como si Estuviéramos perdiendo Esta partida 8-18 Porque yo tengo 10 kills Y mi equipo no Voy a dejar un ward acá ¿El equipo Podría estar Haciendo varón? ¿Cómo podrían Estar viniendo Blitz? Sigrid tiene que Seguir bot Tiene que sacar Esta torre ahora Tiene que hacerlo Nos van a ver acá Así que Alistar Run 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 Muy bien Con ese push Sivir está Haciendo que Graves vaya a base Y esto viene Muy muy bien Porque eso era Exactamente Lo que queríamos ¿No hay torre acá? Me voy a dar cuenta Que no había torre Si hubiera estado vivo Podríamos haber peleado Ahora el equipo oponente Se va a agrupar en medio Y nosotros vamos a colapsar Aquí sobre Garen Dejo un ward Seguir se va a mostrar En top Entonces Va a caerse Dragón No hay mucho que hacer La verdad No, no tenemos fusión Tenemos que presionar Acá y pelear Go Fight Now Equipo Acá, 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 acá Acá donde tenemos que pelear Aquí Aquí No, ahí No, no, ahí Esto es torre Esto es torre Teleporte Garen El equipo oponente Se va a agrupar No va a seguir presionando En top Entonces Y están haciendo una Una teamfader acá Siguiendo al tanque Peleando contra el support Haga caso Please Realmente necesito que mi equipo haga caso Porque con eso acaban de regalar el varón Podríamos haber sacado la torre Si hubiéramos estado todos Garen no hubiera podido hacer nada Con su teleport aquí Bueno, creo que es que pasa No va a venir yo tampoco Debería tener daño Pero aquí va a caer el inhibidor Voy a salir desde la base Porque podemos llegar a defender Cuando esté todo nuestro equipo Creo que puedo llegar a salir a pelear Aquí en botlane Tengo Tengo todo No, no puedo seguir ahí Porque no tengo opción También me logré salvar el inhibidor Me salvo Que en este caso Es tal vez Lo más que puedo llegar a conseguir Con solo mi R y un Gandling Y bueno El ADC No tiene heal No sé si tiró Su flash también Tenemos que sacar esta torre Equipo ahora Tienen que dejar de estincear aquí Tienen que venir por el Muy mala decisión Si puedo pelear acá Ven ahí si te termina Espero que Garen no la vaya a notar Tengo rojo Así que Garen no debería tener aquí Como estampar ECHO Haz caso PLEASE Eso no eran kills Eran torres Y perdimos a dos Por ese tipo de jugadas Necesito que hagan un poquito más de caso Ehm Porque No están haciendo buenos calls De nuevo Y ese tipo de calls Son los que terminan perdiendo la partida No necesitamos kills O sea Mi equipo los necesita Está claro Tenemos Tenemos once kills De hecho tengo la mitad de los kills del equipo Literalmente Yo tengo once Mi equipo tiene once Tenemos veintidós Pero Ehm No estamos perdiendo por los kills Tengo mucho daño Estamos perdiendo por no controlar objetivos Por Ehm Estar peleando en muy malas situaciones Ehm Muy bien No voy a ir por las whisper en esta partida Porque Esta es una partida en donde Las whisper la verdad es que no va a hacer diferencia Ehm Que objeto si va a hacer diferencia Realmente Es Ehm Frozen Mallet Frozen Mallet Porque con Frozen Mallet Voy a poder trincear Voy a tener ya daño suficiente Porque estoy fed Como para poder enfrentarme al equipo oponente De hecho solo Maokai es el mío que tiene armadura Garen Bueno Ehm No aguanta tanto la verdad Y gracias a Black Cleaver Puedo desarmar la armadura de Garen De manera muy muy rápida Ehm Así que en general esto está Bastante bastante bien para nosotros Muy bien aquí Katarina Muy bien para frenar aquí a A Nami Voy a venir acá sobre Grace Al menos Al menos Al menos logré matar a Grace Es algo Ehm No esperaba que Lisandra también alcanzara a llegar mucho antes Pero estuvo muy bien jugado ahí por parte de Katarina Bien también por parte de Alistar Muy mal por Echo Porque no debería haber peleado ahí Y luego no debería haberse quedado farmeando en top Eso nos está Em Pesando bastante Es mi segunda muerte consecutiva aquí Porque no está colaborando mucho Pero bueno Son cosas que pasan No tengo mucha resistencia mágica Así que era obvio que Lisandra me iba a matar De hecho no tengo Tengo 76 Así que bueno En este caso Grace ADC No tiene flash Si Si no hubiera sido por eso La verdad es que habría muerto mucho antes Y bueno Yo no tenía como perseguirlo Inmediatamente Porque en el momento en que Iba a saltar sobre él Me agarró Mao Estuvo Estuvo bien reaccionado Por parte de Maokai Eh Un minuto Drake Need Wards Necesito visión Necesito mucha mucha visión Para poder entrar por aquí Y poder forzar una buena pelea Focus Graves Please Ya que de esa manera Voy a poder matar a Lisandra Y el resto Se me acaba de pegar el juego Espero no haberme desconectado por aquí Em Y bueno Dante Poli aquí nos pregunta Em Eso porque en general Están muy muy atrás O Solo me había quedado pegado con el ward Wow Estaba pegado ahí De hecho no me podía mover Ustedes me vieron que estaba haciendo picks Voy a ir a vender mi poción Y voy a ir a comprar una pica De esa manera Solo me van a faltar No sé exactamente cuánto No 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 peleen equipo Si yo no inicio No peleen Si yo no Si Yo no inicio No peleen Please Y porque necesito Hacer buenos calls Necesito que me hagan caso Em Es cierto Pero es que en este caso Bueno Alistar está intentando iniciar de nuevo Va a fracasar Le va a tirar el tanque encima Suave carry Em Y bueno Lo dicho Y no hecho Pues acabo de pedir Que en este caso no inicie Alistar acaba de quemar Lo cual no tiene ninguna lógica No hagan No hagan No hagan Duo Si se trolean Ustedes No No es una buena idea Tener un duo troll La verdad No No tiene ningún sentido Muy bien Me esconden a mi Pero da igual Va a salir el dragón No hay mucho que hacer Es el tercero Ah Free No Peleamos el siguiente No No hay visión ahí Guardia Baron Please No No se lo voy a dejar A seguir En estos momentos Porque todavía no tengo Flossum Mallet Y hago mucho más que seguir En estos momentos de partida No No tengo Waps aquí No tengo como perseguir a Karen Tampoco Voy a ir A la jungla de Top Mientras tanto Solo está Grey Echo No Deja de hacer eso Está quemando la R Por nada Hagan Caso Please Equipo Si mi equipo me hace caso Creo que podemos ganar En una sola team fight Pero si no me hacen caso Esto se va a alargar Innecesariamente Muy bien Garen no tiene Tomade Oh yo también Tengo un Flossiever Garen ¿Quieres ver quién Reduce más armadura? Miku también reduce armadura Te diré Y bueno Aquí está Mi R Lo lamento Garen No tienes como enfrentarte A mi Mi equipo va a sacar Un par de kills acá Que vienen bastante Bastante bien Voy a dejar un guard Por aquí Voy a saltar a los minions Para ganar espacio Y tiempo por aquí Voy a seguir farmeando Porque Mao se quedó Un poco más atrás Y lo que sí voy a hacer En este caso Voy a buscar una ruta De escape alternativa Como por ejemplo Aquí los lobos Entonces lo que voy a hacer Va a ser Correr por esta zona Saltar a los lobos Y seguir escapando En el mapa No Lissandra ¿Por qué hiciste eso? Te fuiste por la peor ruta posible Lissandra La verdad es que Lissandra No debería haber hecho eso Si Lissandra hubiera seguido Por acá Que era lo obvio Hubiera saltado Hacia el otro costado Pero bueno Lissandra tiene que haber tirado La Q mucho antes O sea Perdón La E Así que bueno Son cosas que pasan Aún así conseguí Un kill de Garen Y Por todo ese chase Era mucho tiempo Ahí mi equipo Sago un par de kills Creo que abajo Mejor que nada Voy a tener Frozen Mallet pronto Voy a tener que salir por top Si voy a tener que salir por top Necesito Visión del varón Liss No es la primera vez Que lo pido No me gusta repetirme mucho Porque pareciera ser Que estoy truñando Pero necesito un guarda acá Y un guarda aquí Estas son las zonas En donde si necesito Tener visión Para poder organizar algo Y bueno Dante Poli nos pregunta Aquí que es mejor Si Randuin O Un Sunfire Cape La capa solar Creo que depende mucho De la partida En early en general Bueno ahora ya no tanto Pero antiguamente En early era mucho mejor Randuin Perdón Mucho mejor Sunfire Ahora creo que la verdad Es que ya no hace Tanto diferencia No pueden querer Contra a alguien aquí Simplemente tienen que salir No 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 Equipos salgan 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 Van a morir Y eso puede ser el game En este caso Ok si quedo muy solo por aquí Bueno no va a ser suficiente No vamos a poder matarlo Va a morir Katarina De nuevo Echo Peleando donde no tiene que pelear Katarina Intentando hacer una jugada Que no vale la pena Voy a ir ahora si Finalmente por Love Whisper Y voy a pelear por acá Y bueno vamos a intentar aquí Matar a Grace Ahora si voy a creer que puedo matarlo Ahí está Bueno va a caer el inhibidor Pero finalmente Logramos pelear Tienes que esperar A que yo inicie Echo está Tirando el game Ahí Perdimos un inhibidor No va a morir Garen Vamos a utilizar Dichoy Para que no nos peguen los minions Vamos a perseguir aquí a Garen Tengo Frosión Mallet Tengo Garen ya no tiene que poder escapar Aquí va a ser Nathan Blow también Pero Garen no tiene como escapar Y esto es un team gratuito Que nos asegura que en este caso El equipo oponente No pueda ser el varón Lo cual también A veces también para Katarina Good job Así que Menos resultados de todo Solo perdimos un inhibidor Perdimos si esas torres Esta torre ya estaba muerta Pero si perdimos esta Y la segunda de top Que era una de las poquitas ventajas Que todavía manteníamos En esta partida Voy a salir por top Así que Bueno en este caso Simple uno tiene que ir viendo Nuestro equipo por ejemplo Tiene bastante daño mágico Con Echo y con Katarina Echo no es tanque Es de daño De manera que Que el equipo oponente Va a armar por ejemplo Un Locket Y por tanto ahí el daño De la Sunfire La verdad es que no va a ser mucho Bueno Randuinz da mucho más HPE Y que En este caso Sunfire Randuinz nos da Da 500 Sunfire nos da Solo 450 Por aquí la tengo Claro Solo 450 45 de Armor Frente a los 70 Los stats de En este caso De Randuinz Son muy muy superiores Voy a estar un Trinker por acá Oh good job Kata Good job Ahí Eso puede haber sido El win para nosotros Pero eso fue el win No sé si alcanza a pillarlo Llega de mi venturo Con este por nosotros No, ahí tiene salia No Y bueno Alistar salvó a Alissandra Alistar salvó a Alissandra Era buena la idea de Alistar Que nos terminó matando a todos Por eso Si no me dejan iniciar Es difícil cargarlos Aún así voy a ir Kata Alissandra estaba en mi R Encima Así que no tenía por donde escapar Bueno Hasta ahora Garen Incluso tiene kill No sé por qué Garen tiene kill La verdad Pero bueno Son cosas que pasan No voy a tener resistencia mágica En esta partida Porque voy a ir por la Flusper Definitivamente quiero tener daño Para poder deletear a alguien Y bueno Ahora vamos a tener Dos inhibidores abajo Alcanzar a salir el equipo Para salvar este Al menos deberían La verdad que no Bueno Tres inhibidores abajo El dragón Si puede llegar a ser El juego Creo que voy a repostar A ECO al final De esta partida Bueno Cosas que pasan También esta botlane Nos ha pesado bastante ahí Porque están No sé si están trolleando Pero varias veces Alistar ha salvado al resto O se lo ha tirado Directamente a la de Carly Bueno No hay nada que hacer ahí ECO está en base Con base Nada que hacer ahí Tienen que defender E intentar aquí aguantar En la medida de lo posible Pero va a ser muy difícil Dependemos 100% aquí De Katarina conmigo Y no estamos en condiciones De hacer un wombo combo Tan potente Porque el mismo oponente Está muy muy fed De hecho si descontamos Los 15 kills que tengo Nuestro equipo tendría Apenas 19 Entre todos Los otros 4 miembros De mi equipo Tienen los kills repartidos Y Katarina tiene 10 De hecho si nosotros No contamos Nuestro equipo tiene 9 kills Apenas En 43 minutos De partida Y eso demuestra Lo mal que han estado Durante todo el juego Así que bueno Esto se hace muy difícil En ECO ECO Tienen varón Por si no te enteraste Al menos consiguió Que el año ya no sea Salto Bueno la verdad Que ECO no entiende Mucho de lo que hay que jugar Eso tiene que hacer caso Bueno Ok Se va a lanzar Sobre todo Vamos a ir Y Katarina No puede hacer nada Y bueno Eso es juego Ahora si Well player Por parte del equipo rival No hay mucho que hacer Ahí al respecto Y bueno El equipo oponente Va a terminar ganando Nada que hacer ahí Pero lo intentamos Estuvimos bastante cerca Y a pesar de todo Creo que fue una partida Relativamente pareja Si nuestro equipo No hubiera iniciado Y no hubiera fideado Tanto al No hubiera